Desde el año 2013 hasta el primer trimestre del año 2019 han ingresado a México unos 715.000 venezolanos. Claro, muchos de ellos en toda esta época vienen por turismo, vienen por diversas razones, vienen de paso. Y se han rechazado hasta el primer trimestre de 2019 unos 9.423 venezolanos. En los aeropuertos de Ciudad de México y como tú muy bien dices se comparte con Cancún. Ahora, es muy importante que destaquemos que la cifra ha ido en aumento. Desde el año 2017 la cifra que se dio de rechazados en los aeropuertos mexicanos fue el 2734 durante ese año. Durante el año 2018 fueron 2.308 venezolanos y lo que nos preocupa es que este año se está rompiendo récord en el rechazo de los venezolanos para este país. Solamente para que tengas un dato, en Cancún, que es uno de los aeropuertos más complicados para ingresar y que hemos recibido una gran cantidad de denuncias. Solamente para el primer trimestre ya superaron el número de rechazos del total de todo el 2018. Es decir, para este año, para el primer trimestre de este año ya superaron las estadísticas de los años pasados con respecto a los rechazos a los venezolanos. Pero básicamente, hablemos del caso Cancún, son llevados a un lugar llamado La Burbuja, los vejan, los maltratan, quizás en algunos casos más que otros, pero igualmente son, está bien. Los dejan, insisto, pueden no permitirles la entrada, pero los dejan 4, 5, 7, 9 horas hasta días, incluso sin alimento, porque son las denuncias que yo he recibido. Estoy seguro que ustedes también las han recibido. Y es lo que no entendemos, este tipo de acción por parte del gobierno de México. Sí, mira, en primer lugar, nosotros vamos más allá. No está bien. No está bien en términos de derechos, tanto de los derechos que se establecen para los migrantes en la Constitución mexicana, tanto a los tratados firmados por los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales. No está bien lo que está sucediendo, principalmente por dos razones. La primera, no existe ningún tipo de regulación oficial para el ingreso de venezolanos en México. Es decir, simplemente con tu pasaporte, tú puedes ingresar a los Estados Unidos Mexicanos sin ningún tipo de regulación. Todo lo demás que hemos conseguido han sido, de alguna forma, costumbres y algunos tratos que de manera unilateral hemos conseguido que esto es completamente arbitrario. Es decir, todo lo que se han generado mitos alrededor de una carta de invitación que tienen que traer los venezolanos, todo esto alrededor de que se tiene que traer una cantidad de recursos específica para ingresar. Esto es completamente falso. Esto no es un requisito oficial. Esto es algo que se ha generado por la costumbre, por la incertidumbre que existe alrededor de este proceso. Entonces, nosotros justamente, si bien, y como lo decimos en esa carta, condenamos, rechazamos y abiertamente lo estamos cuestionando a las autoridades mexicanas, cómo han vejado, cómo han, pues, aislado de manera arbitraria a los venezolanos y no la entendemos, también nos vamos al fondo. Es que no hay claridad en los procesos migratorios para ingresar a México y no hay ninguna regulación legal que establezca este tipo de cosas como la carta de invitación o estas excepciones. Y en otro punto, también, que también digo por qué está mal, si un venezolano por tratados internacionales llega a México y en el aeropuerto solicita refugio, tiene que México aceptarlo por obligación de haber firmado tratados internacionales en la cual lo comprometen como un estado receptor abierto al estatus de refugio. Y tiene que, justamente, facilitar los canales para que esta persona pueda, justamente, ingresar. Ahora, México se ha estado excusando con algo que ellos han denominado que han habido inconsistencias en las entrevistas. Y nosotros, por nuestra parte, pues, hemos alegado que el problema es que no hay claridad y hay una altísima discrecionalidad por parte de los funcionarios de migración que al momento que llega la persona de Venezuela ya no sabe ni siquiera qué entregar, qué decir, porque en cualquier espacio, pues, buscan algún mecanismo para hacer que esta persona se quiebre y con el nerviosismo y la incertidumbre que el venezolano puede llegar con la desesperación de salir de su país, pues, efectivamente puede pasar que en alguna pregunta, pues, tenga alguna duda o no cumpla con algún requisito y estas personas utilizan estos elementos para, bueno, las arbitrariedades que tú muy bien dices. Ya nosotros tenemos conocimiento específico con número de pasaporte de las personas, con el vuelo que fueron, que tomaron y la aerolínea en ese momento, la fecha y justamente una de las cosas que no estamos haciendo porque no nos damos abasto, son muchísimos casos en los aeropuertos de México es justamente que estamos creando y te vamos a hacer llegar una infografía que generamos con todas las organizaciones no gubernamentales aquí en México para justamente poder atender los casos que se puedan atender de manera inmediata y en segundo lugar para poder generar una base de datos de denuncias bien detalladas, no como se han hecho en algunos casos que a veces hemos conseguido información inconsistente sino que le podamos corroborar para justamente presentar esto ante la Comisión de Derechos Humanos de los Estados Unidos Mexicanos y poder tratar este tema que, bueno, que es súper delicado. Ayer incluso nosotros tuvimos acceso a información relacionada con denuncias que se han hecho allí en la Comisión de Derechos Humanos sobre todo la ubicada en el estado de Quintana Roo, han hecho estas denuncias y el Consejo de Derechos Humanos afirma que no puede hacer nada que no puede hacer nada porque no tiene denuncias, digamos, en el país. ¿Por qué razón te digo esto, Reynaldo? Porque efectivamente las denuncias se hacen una vez que salen estos venezolanos de la nación. Nos pasan dos cosas ahí sobre las denuncias. La primera es que en algunos momentos, sobre todo en Ciudad de México, que tenemos un poco más de capacidad para poder acceder a apoyo de instituciones no gubernamentales, hemos tenido la posibilidad de tener abogados en los aeropuertos, justamente cuando nos notifican que están llegando personas venezolanos que llegan en cualquier aerolínea. El problema está de que cuando los comunican, nosotros no sabemos el estatus real de si la persona logró ingresar o no y tampoco, obviamente, migración no nos permite ingresar. Hemos ido a la puerta del aeropuerto con amparos justamente para poder tratar de ingresar a las personas porque es un derecho legítimo. Muchas de ellas, por el nerviosismo, no saben explicar a veces que vienen a solicitar refugio en México. Y nosotros con la ACNUR, que hemos ido acompañados de instituciones de ese nivel, hemos llevado amparos a migración y justamente no nos han dejado introducir el amparo, sino posterior a que ya se generó el daño. Y una vez que ya se generó el daño, que la persona es deportada, pues el amparo pierde completamente su eficacia. Ahora, una de las cosas que sí necesitamos es que las denuncias, y vamos a pasarte esta información porque sí nos encantaría que nos puedas ayudar a poder divulgar este canal que estamos creando justamente con organizaciones como la que publicaste ayer, de apoyo a migrantes, está Benemex, también están partes de organizaciones no gubernamentales en torno a la defensa de derechos civiles y políticos y derechos humanos. Estamos centralizando toda la información y es muy importante que el relato que nos hagan, lo hagan con los detalles que vamos a solicitar. ¿Y cómo deben ser centralizadas estas denuncias, Rinaldo? Mira, nosotros estamos justamente creando un correo que va a ser oficial, lo estamos haciendo porque creemos que muchas de las personas a veces además tienen hasta temor de hacer estas denuncias. Lo estamos haciendo con una alianza que es Benemex, que es la asociación de venezolanos en México, que nos han creado una cuenta en un servidor seguro para justamente poder nosotros acceder a ese servidor y que las personas puedan enviar un correo que van a tener la certeza de que somos nosotros los que vamos a poder verificar esa información. Los vamos a contactar a estas personas. ¿Ya lo tienen listo para publicarlo o todavía no? O sea, ya lo tenemos listo el nombre, pero todavía faltan unos detalles para que esté activo. Y decirle, tenemos todas estas denuncias, las tenemos todas sustentadas. Es efectivamente una regularidad, no es una situación aislada, no son casos aislados. Y si bien dentro del porcentaje de todas las personas venezolanas que ingresan a México puede representar un porcentaje menor este tipo de personas que son rechazadas, eso no justifica la arbitrariedad. ¿Pudiéramos pensar, Reinaldo, que esto tiene algún tinte político, este rechazo de ingreso de venezolanos a la nación mexicana? Bueno, mira, tengo que ser bien objetivos sobre esto. Por favor. Realmente, el caso de las devoluciones y el rechazo de venezolanos no es y no ha iniciado desde el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como te comentaba, ya en el año 2017, que en ese momento estaba en ejercicio el presidente Enrique Peña Nieto, ya fue el récord de devoluciones en ese momento, que fue 2.734. Creo que habría que ver las estadísticas de este año. Lo que sí tenemos que ya de una vez denunciar es que este año está rompiendo récords en devoluciones de venezolanos. Es que este año las denuncias de los casos sobre cómo ha sido el maltrato a la comunidad venezolana... Disculpa que te interrumpa, son robos incluidos porque le roban pertenencias, incluso le piden dinero, los chantajean. Bueno, por lo menos por las denuncias que hemos recibido, les chantajean, les exigen hasta pagos menos. Si tú me pagas tanto, yo te dejo pasar. Lo que sí tenemos que decir es que esto de alguna forma ha sido una política que ha ido aumentando por parte del Estado mexicano, más allá de la autoridad que se encuentre presente. Lo que sí tenemos que decir es que desde el año 2019 y con el incremento de las políticas migratorias que ha habido acá en México, sobre todo enfocadas hacia los centroamericanos, el problema que hubo con la migración hacia los Estados Unidos, el convenio que ha habido de control de migratorio por parte de los mexicanos hacia cualquier migrante latinoamericano que suba hacia los Estados Unidos, ha hecho mucho más complicado la migración venezolana y obviamente ha tenido consecuencias negativas. Entonces, nosotros debemos confesar también que sí, a pesar de no tener un reconocimiento o estatus oficial, los Estados Unidos mexicanos nos reconocen como una autoridad o una personalidad que funge como vocero. Un tema ahí que me gustaría dejar bastante claro, obviamente esto nos genera muchísima preocupación y para los Estados Unidos mexicanos nosotros le hemos manifestado que además no podemos decirle a los venezolanos justamente eso, no podemos decir a los venezolanos no vengan porque muchos de los venezolanos también vienen ya sea o por un tema humanitario, por un tema de trabajo, porque también vienen mucho para acá de trabajo, y un tercer punto de turismo, también vienen muchísimos turistas. México es el sexto país turístico del mundo, o sea, es una potencia turística que tiene además pues muchísimas alternativas y las personas pues tienen todo su derecho de venir como turistas. Pero una de las cosas que también me gustaría dejar bastante claro, que esta política o esta situación se está dando exclusivamente en los aeropuertos. Y sí quiero decir esto porque una vez que tú hablas con un mexicano... No, claro. ...que los inversores... El problema es con los venezolanos, o sea, ahí no hay xenofobia hacia los venezolanos. Sí, eso lo quiero... Sí, lo quiero... Es en los aeropuertos con el departamento de migración en todo caso, o los funcionarios de migración. Sí, eso sí me gustaría dejarlo bastante claro porque nos hemos topado con muchísima solidaridad en torno a este caso, de los propios mexicanos, que se sienten avergonzados de esta situación, que nos han manifestado apoyo, que nos han permitido actuar, y debo confesar además algo que no debería decir porque es políticamente incorrecto, pero dentro del mismo gobierno y dentro de las mismas instancias hay personas que no públicamente, pero sí nos están ayudando muchísimo para poder lograr objetivos y para poder avanzar y para poder buscar la defensa de los venezolanos. Es decir, tenemos muchísima más solidaridad de la que nos imaginamos, y el mexicano como tal no siente ese rechazo contra nuestra nacionalidad, ni tiene una visión xenófoba en contra de los venezolanos, pero sí tenemos que denunciar esta irregularidad y tenemos que profundizar en este caso. Gracias.